Cómo anda la banda? Buenas tardes. Apoyo, loco, apoyen. Whatafaga, amigo, la están apoyando, amigo. Allá la están apoyando y yo acabo viendo este pelotudo. Qué bueno, Nico. Vamos a hacer la intro para el video de YouTube, así que bienvenidos a un nuevo video. Esto está sucediendo en el stream. Estamos hoy en día analizando las cuentas de TikTok de los pibes del chat. Así que los que escanean el QR y entren a... a mi mercado pago, donen. Sola. Estoy realmente sola. Sola digo que estoy cuando me preguntan si estoy en una relación. Me siento sola. Tengo amigos, familia, me acompaña siempre alguien. Pero estoy tan acostumbrada a sentirme sola que se me olvida que en realidad tengo siempre un abrazo a mi alrededor. Con la mejor. ¿Llevas los 100 de fiembro o no, Negri? Ahora, todavía no necesito. Te voy a necesitar yo. Ay, tiene cañón, boludo. Concha de la luna. Bueno, vamos a dar tus me gusta. A dar tus likes. No existe receta de papas fritas más crujientes que la del chef. Papas. Davo, hasta acá venís muy bien, ¿eh? Está sólido. Batman, cuando lleguemos a la Baticueva me regaló un bocadillo. Sí, Shaggy. Todos comeremos algo. Bati leche y galletas para todos. Bueno, cogimos arriba en el Rolox, ¿eh? Lo que se vio en Rolox fue increíble. ¿Opa? Amigo, les quería hacer una consulta. Mi teclado está medio corte como sucio y quería abrir un consejo ahí para limpiarlo, para no sacar tecla con tecla. Mirá, amor, estaba mirando 6 education y mirá que me encontré. Dale, se puede. Ok, vamos. ¿Cuál es el requisito que hay que tener para salir con vos? Bueno, primeramente que el chabón no sea pajero. ¿Viste esos chabones que han presentado? Primeramente que el chabón no sea pajero. ¿Viste esos chabones que han presentado que porque vos vas a tener una cita con ellos, vas a tener sexo. No, pará, yo tengo que ver que no sea su pelota. Tira acá. Ay, qué mierda subís, man. ¿Qué carajo subís, amigo? ¿Qué hiciste? Buena cuenta de TikTok. Buena cuenta de TikTok, ¿eh? Banco, banco, banco. Es seco. ¡Re puto, amigo! ¡Qué liquea! Ojo acá. Las relaciones no son para mí, prefiero estar sola. ¡Qué mierda liqueaza, amigo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, te re entiende, man, amigo! Te apuesto un corazón. Vamos a ver el inicio. Yo no quiero terminar el juego. No, yo no me gusta. Salud, galera. Salí. Tres zapatillas, me traes. Che, es un envuelito inicio. No saquen likes antes de que iniciemos la sesión. No saquen likes, o sea, no lo saquen, ¿eh? ¿Otra vez? Ah, no. Pensé que iniciaba sesión el mismo. Es que es un pelotudo. Juanma. Juanma, aquí no. Vamos a arrancar con el inicio, Juanma. El inicio medio que nos va a dar un poco, un poco de indicios de los likes, ¿eh? No sé lo que nos va a like que nada, obviamente. A igual, no es el pajero, es un dicto normal. Bueno. Hoy me descaré el piano. Y... Acá la política de acá va a venir. El ingeniero va a un after. El vamos un momento después. Bien, likes de la comunidad. Y a ti, ¿qué música te agrada? A mí me agrada esta. Y es de mayores. La cadena le brilló en los oscuros. Pues la vaca la fumando es un cura. Si veas que likeo algo medio de más, porque capaz que me pienso que tiene mi TikTok y se me va la mano, ¿eh? Juan. Está la vía de Ikea. Está la cerveza, está la cerveza. ¡Ajá! 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 O sea, se va a subir en bucle. Cada vez que nos crucemos, nos va a parraíso. Me dice idiota. Bueno, bien. Hasta acá el inicio. ¡Ajá! 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 ¿Qué le pasa a peso pluma, amigo? Tiene unas pelotas más grandes que lo belisco, amigo. Está totalmente loco. ¿Qué hace? ¿En qué momento se burla, amigo? ¿Por qué me como los bites? Es clickbait. Ah, sí, un idiota. ¿Qué mejor? Segunda vez que aparece la muchacha. ¿Qué? Una cocucha. No, amiga. ¿Cómo se limpia el culo? Mira la suñal que tiene, amigo. Son re largas. ¿Cómo se limpia el objeto? Con todo respeto la pregunta. Fuera de jodas. Me está haciendo ruido. Eh, Juanma. ¿Querés que hay que dar un like acá? 48 caerá. Nada, no. La solía. Mándale. Juanma, lo destino. Mira a nadie. Tremendo. ¿Y qué te parece si comemos? ¡Sí! ¡Sí! Para mí el clima resta para comer. ¿Para comer cualquier cosa? Cualquier cosa, sí. Mira, yo tengo en mi... Sí, sí. Uy, riquiza. A mí me encanta la masa. Siempre comí masa congelada yo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero es masa para chipito? Sí. ¿Pero tiene ricota? No importa. ¿Y a vos no te gusta la ricota? No, si ahora yo como ricota, me importa. Me gusta. Agradecer que me han agachado, Shaul. Vamos con tus likes. ¿Por qué le quema Mercado Libre? Ojo. Me gusta el entrenamiento. Banco. ¿Por qué se mueve esa espalda? ¿Por qué se mueve esa espalda, amigo? ¿What the fuck? ¿Pero qué tiene un pibe ahí adentro? Amigo, viene a marcha el polo obrero adentro de esa espalda. ¿Por qué se mueve así? Proveo de 24 horas para que veas que la ley de atracción funciona. ¿Qué mierda al Ikea? ¿Qué mierda al Ikea, bol? ¿Qué mierda al Ikea, bol? Bueno, vamos. Likes. ¿Sabes cómo es la movida? ¿Tú borra linda atrevida? ¿Tú borra linda atrevida? ¡Ay, la bicela estreme! Vamos a especializar un poco más atrás fondo, pero puede ser que haya borrado un par de likes. Mi novio hizo el tren de la nave galáctica. ¿Y lo likeaste? O sea... Está... No, no, entiendo perfecto la referencia. Entiendo perfecto el like. Vamos a ponerlo en contexto. ¿Y es que pa' gustarte yo tengo la táctica? Tengo la vinta y la nave galáctica. ¿Me entendés? Corte ese. Y la guacha dijo que su novio subió ese tren. Corte... Es como para los que están solteros. ¿Me entendés? Entendí. Entendí el like. Banco. ¿Querés que le comenté? No sé qué pasa. Bueno, estás bien. Estás sólido. Juanma. Estás sólido. O sea, no se entiende qué tipo de persona sos. No estás excedido. No estás excedido. O sea, tenés como una cuota. Se pueden. Hay que dar uno de los culos. Todos tus likes ahora. Eso es un pajibarro. Joaco López modo random. Este es buenísimo. Amigo, baila la turra con el tuco en mi casa. Hay que ir pagando cuando salga. Vale, gorra. ¡Gorra! Vale. Vamos a ver. Dios, ¿no tiene favoritos? Ojo acá, ¿eh? Ah, mirá vos. Si te estabas hablando con una chica y de la nada te dejó de contestar, te cuento qué es lo que pasó. Se guardaba tips. Aparte no lo likeó, onda. No guardate, porque lo likeé por ahí ya pasaba, pero de hecho está solo guardado, onda. Le pasó. Y como me pasó, lo voy a ver después porque... Ay, te quiero un montón. No, no. All right, mirá el chat. Nunca he visto a Azra como nervioso. Juanma se fue toda la mierda. Juanma se fue toda la mierda. Juanma se fue toda la mierda. No, esto es irremontable. Juanma, esto es irremontable. Lo tuyo es irremontable, Juanma, te pego mis disculpas. ¿Quién es este? Uy, este sí es... No, no, no. Ya este no voy a entrar porque me banean, ¿eh? Cuando te vas a las pestañas de las uñas, donde es más barato. ¿Qué mierda le quea tu vieja, bro? ¿Quién le busca? ¿Qué siguió está? Vamos a ver los me gusta. Los guardados los vamos a dejar para después. ¿Tener confianza? ¿Qué malo que te dejaste? A mí me perdonan, estoy cagando. No sé, a mí me hará que buena. No sé, pibas cagando. Bueno, quedando marca de ropa. Juego el tito. Igual era un after, pero bueno. Cuando escribí así no era nunca. ¿Qué mierda el tío? Bueno, igual un after ahí. Vamos a vivir a los muerditos cortos de Andrés. No, 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 saca eso, saca eso. No, 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 no. No, 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 no. No sé, ¿qué hace? ¿Cogí mucho? Eh, papu, dejá ese ruido que viene la doña, gato. Mentira, colgala. No, 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 no. Las cosas siempre cambian. Pero vos también, si ya escuchás. El mundo cambia. La gente. No, 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 eso es un montón. Eso, no, no. Tengo que ir con el otro. Viendo que el muerto no había queda. Lo voy a comprar para unos tostados, ¿quién es? Agarro el auto, bro. Sí, bro. Andáte tranquilo. Yo me acaso mirándolo en la de esto, viejo.